Hola Martina, hola niños en el colegio, ya llegué a Nigeria, dos días me demoré en llegar, imagínate, en el avión, volando, dos días, estoy súper cansado, igual vine a trabajar porque hay que trabajar ahora. Aquí estamos en el restaurante, aquí pueden ver a toda la gente, así que los dejo, ustedes van a trabajar a estudiar, yo voy a trabajar, chao.